Por lo tanto, lo que podemos hacer es agradecer, no sólo con palabras, sino con acciones que se vean impactadas y reflejadas en el día a día en nuestra sociedad. Es un honor servir a nuestra comunidad y proteger a nuestros ciudadanos. Agradezco a mis compañeros de trabajo por su dedicación y compromiso con la seguridad pública. Y en especial agradezco a mi esposa que está aquí. Gracias. Gracias.